En una colonia de la zona norte de Monterrey, surgió un reporte extraño. Vecinos del lugar aseguraban haber capturado a una criatura muy extraña y algunos aseguraban que se trataba de una bruja. Yo salí y vi el animal, era grande, negro y con unas alas largas, pero pues no le vi la cara, nada más las alas y el color y el tamaño grande. ¿Qué era lo que comentaban que era? Pues que era una bruja. Era negro, color negro, y tenía las alotas bien grandotes y un picote así bien grande, pero los ojos le brillaban mucho. Pero las versiones de los vecinos hicieron sospechar a un investigador que no se acompañó al lugar, ya que los relatos parecían ser algo exagerados. Aparentemente es un pájaro grande, no muy grande, no tan grande como parecían los reportes, pero yo creo que el siguiente paso es ver en Protección Civil que realmente ellos fueron los que se llevaron el animal. Pero a final de cuentas resultó que no se trataba de ninguna bruja, como decían algunas personas. Tan solo se trataba de un ave no muy conocida y de apariencia extraña, lo que ocasionó el temor de los vecinos del lugar. Afortunadamente el ave fue recuperada por Protección Civil de Monterrey y puesta en libertad en el campo. El misterio de esta presunta bruja quedó resuelto, pero seguirá siendo parte de los archivos insólitos de casos de misterio. Con información de Vidal Hinojosa, Yereni García, Fuerza Informativa Azteca.